Y ya estamos de regreso aquí en Blabla Show y el próximo viernes se estrena en México la cinta La Vida Secreta de Tus Mascotas 2, en la cual obviamente ya vimos a Eugenio Derbez que presta su voz, pero también ahí toma parte una famosa actriz que nos visita en el foro, Natasha Duperón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenute Hermosa, hermosísima y felices de que estés formando parte de un proyecto que va a ser un éxito, tú sabes cuando algo va a funcionar no únicamente para niños sino también para adultos Justo, la verdad es que yo la vi el otro día y me encantó, me parece maravillosa, creo que tiene un montón de mensajes y no solamente es divertida, también es profunda y como papá luego dices bueno voy a llevar a mis hijos al cine a ver una película, te la vas a pasar increíble Eso está bueno, que se van a divertir tanto los papás como los hijos Sí, muchísimo, ayer estaba platicando Mariana Treviño, que ella también hace la voz de uno de los personajes, que vio la película con un chavito y que terminaron siendo los mejores amigos y comentando y es que es real, creo que esta película te va a unir muchísimo y sí, como adulto yo me la pasé, o sea, me moré de risa Oye Natasha, Katie es tu personaje, háblanos de cómo lo trabajaste, cómo te pidieron que lo hicieras, cómo le diste tu propia personalidad Pues yo hice a Katie en la primera película de Pets y fue padrísimo, justo adopta a Max, entonces me sentía como muy identificada porque yo también tengo un perro, entonces bueno Y en esta segunda Katie se enamora, que la voz la hace Alex Montiel y tiene un bebé, entonces es toda esta historia de la convivencia de un perro con un nuevo integrante en la familia Entonces, la dirección es muy importante, entonces también como que me dejé ir, la disfruté muchísimo y más que ser una pesadilla o preocuparme, al contrario, como no sé, venía como tan feliz de esta primera y luego la segunda Y ver el personaje que ha crecido y evolucionado, creo que la verdad lo disfruté mucho Ahora, para la gente que no vio la primera, ¿es necesaria ver la primera para entender esta segunda o no hay tanta duda? No, la verdad es que no, como que justo la primera termina y esta segunda, bueno, ya hay una historia que empieza pues, pero si no viste la primera no pasa nada, puedes ver la segunda sin problema y luego te echas la primera y es maravilloso, o sea, no pasa nada Oye, Natasha, aquí tenemos, bueno, Eugenio Derbez, como Snowball, Chumel Torres, Mariana Treviño, Mónica Aguarte, Martín Campilongo Jesús Ochoa también hace un personaje Jesús Ochoa también Sí, maravilloso Se reunieron en algún momento todos, cada quien grababa parte, ¿cómo era el proceso de producción? Justo ya estábamos platicando eso, que el doblaje es muy interesante porque no te toca ver a nadie y de hecho no ves la película Sí, lo ves tus partes nada más, ¿no? Vas parte por parte y entonces de pronto puede ser un poco frío, pero cuando ves el resultado final es maravilloso Oye, ¿y cuál sería como este tip que puedes dar para todos aquellos que les interesa en algún momento hacer doblaje? Un tip como práctico Eh, hazle caso a tu director Ok Siempre, siempre, siempre tienen la razón en todo lo que hace Exacto, exacto Luego puede ser un poco frustrante porque no entiendes, tienes que entrar en un momento indicado, ¿sabes? O sabes, sí No es tan fácil, pero es divertido y el director siempre tiene la razón, entonces tú hazle caso a ver Y además el director, me imagino, la vio completa ya la película, no como en tu caso que es nada más tus partes Claro, 100%, y saben perfecto también como actriz, siento que puede ser también un poco más fácil, pero el personaje ya está hecho, entonces darle saber desde la respiración, si está inhalando o exhalando, ¿sabes? Que son cosas que tú haces normalmente, pero el personaje ya está ahí, entonces el director tiene todas las respuestas, si puedo dar un tip, el director Háganle caso al director Háganle caso, son muchos los trabajos que has hecho, Natasha, es una larga carrera, a pesar de tu corta edad, ¿no? Pero lo tienes en la sangre, ¿no? La actuación y todo este gusto por el medio artístico, ¿qué sigue para ti? ¿Qué viene ahora para Natasha? Pues terminé La Casa de las Flores, la segunda y tercera temporada Ah, ya, 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 tercera Ya, ya, Manolo, Manolo dijo ¿Qué tal? De una vez, pues esto como les fue bien, dijo, ah, vámonos dos temporadas seguidas Exacto, entonces justo terminé La Casa de las Flores Y se va a estrenar una película que se llama Un Papá Pirata De Betty Hunojosa Ok Es una película maravillosa, estoy muy ilusionada Oye, La Casa de las Flores la hicieron en, gran parte en España, tengo entendido, ¿no? Sí, una parte la hicieron en España y la otra fue toda aquí en México ¿Y para cuándo viene, para cuándo se estrena? La verdad no sé ¿No? Me urge saber, me urge saber porque creo que va a estar muy divertido eso Pues muy bueno porque tuvo un éxito bastante, ¿no? Arrollador Mucho decía hablar Oye, regresando alrededor de la vida secreta de mis mascotas, segunda parte Obviamente que tuvimos al inicio del programa una entrevista con Eugenio Derbez ¿Trabajar con Derbez cómo es? Pues no me tocó, justo lo que estábamos diciendo ahorita Pero ya, pero no cambia, no, o sea Pues no nos ha tocado, supongo que No hay un rapero, una fiesta de rapero Debería haber Debería haber Director, póngase también, mochese y póngase de ahí Yo supongo que nos juntaremos en algún momento todos a ver la película juntos y tal Pero eso es como, te digo, que la parte un poco más fría del doblaje Pero no conoces entonces Eugenio Derbez Lo conozco, sí, de la vida y tal Pero trabajar así como con él directo y así, no, todavía no Que qué bueno que él esté yendo tan bien y esté, a lo mejor con películas mejores que otras Como todos los actores en la vida, pero que esté tan activo a nivel internacional Bueno, bueno, increíble, que sea parte de aparte O sea, que seamos equipo en este proyecto a mí me hace, bueno, la más feliz ¿Te gustaría dar ese brinco, irte de repente a... Estaría muy bien, ¿no? Estaría muy bien ¿Cómo no? Pagan en dólares aparte Oye, Natasha, pues mucha suerte y a toda la gente que esté al pendiente porque este viernes se estrena, ¿no? Este viernes se estrena, vayan al cine, les va a gustar muchísimo, de verdad Padres, hijos, chiquitos, de todo Sí, de todo Abarca mucho público, que es lo más importante Sí, no es una película de niños nada más Ese lenguaje, ¿no? También muy mexicano, muy latino Sí, tiene chistes locales aparte Como adulto vas a entender un par de chistes también, que igual los chavitos no Y tiene mensajes profundos también, entonces creo que todos deberíamos verla Así es Y todos hay que tratar bien a sus mascotas Luego hay gente que ningunea a sus mascotas y dice No, dales cariño y dales amor y dales atención, ¿no? Está padre, esta película justo habla de la parte de ellos Entonces, no sé, es muy interesante Habla aparte del miedo, habla de inseguridades, habla de como todos los animales, no importa la raza, color, tamaño Se llevan perfecto y se aman y se apoyan y se cuidan entre ellos Sí, así es Entonces, creo que es una película positiva Que tiene mucho, mucho mensaje Qué bonito, no bonito Pero bueno, ya checaron a Natasha Duperón Un verdadero placer que estés acá con nosotros Gracias, gracias Ya sabes que esta es tu casa Gracias Y vamos a continuar con más Vayan al estreno este viernes de La Vida Secreta de sus Mascotas Segunda parte Continuamos aquí en BlaBla La Vida Secreta de sus Mascotas